Hasta el edificio del Congreso Nacional de Santiago llegó la presidenta del Tribunal Constitucional, Nancy Yáñez Fuenzalida, que desde mayo de este año se desempeña en el cargo tras la designación del presidente de la República, Gabriel Boric. La magistrada sostuvo el primer encuentro protocolar con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, instancia donde intercambiaron opiniones respecto a los desafíos y rol de ambas instituciones, tanto en la elaboración de leyes y control constitucional. La titular del Tribunal Constitucional señaló que la tarea jurisdiccional puede tener un efecto en perfeccionar el sistema normativo por medio de la colaboración de los distintos órganos, entidad que puede alumbrar sobre los cambios legislativos que sería interesante proponer en la agenda. Por su parte, el presidente de esta corporación valoró el encuentro y destacó la importancia de mantener el diálogo entre ambas instituciones en favor de la democracia, respetando las atribuciones de cada una. Hemos tenido un saludo protocolar con la presidenta del Tribunal Constitucional, Nancy Yáñez, en el marco del diálogo que debe existir entre instituciones que en el ámbito de sus competencias son fundamentales para la democracia chilena. Obviamente el Tribunal Constitucional juega un rol, no es un secreto que ha sido parte del debate a propósito del proceso constituyente, los distintos mecanismos de control de constitucionalidad que deben existir en nuestro país, pero en el marco de la institucionalidad de gente nos parece muy importante que exista este diálogo, insisto, respetando los ámbitos de competencia que le corresponde a cada uno. El Tribunal Constitucional es una instancia que ha estado en discusión, cuyo marco institucional ha estado en discusión en el proceso constituyente, de modo que cualquiera sea el escenario, post 4 de septiembre, el Tribunal Constitucional está totalmente abierto a poder revisar su marco institucional, de modo que tengamos una justicia constitucional que esté acorde a las necesidades que tiene el país. Más detalle de esta y otras informaciones en la programación de TV Senado en senado.cl y en el canal oficial de YouTube TV Senado Chile.